hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos recorriendo la patagonia pero no en la estepa patagónica ni en la zona costera estamos en la zona de los ríos más lindos de la argentina la patagonia te ofrece entre otras cosas lugares como éste para pasar un verano inigualables ríos sombra vegetación exuberante entre otras cosas es lo que podés encontrar acá en la región patagónica o los los o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo largo de su extenso territorio, la Patagonia te ofrece muchos lugares como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.